No he dejado de pensar, en las noches no dejo de soñar, en tus besos Las caricias que nos dimos, y el amor que compartimos, lo llevo en mi corazón Y me muero, por tenerte aquí en mis brazos Y me muero, por besar tus dulces labios Hola amigos, yo soy Fanny, andamos en el 50th Anniversary de Freddy Records en Las Vegas Estoy aquí con este grupo, que ya es uno de los favoritos, no, no más en Estados Unidos, pero en México también Que han ganado 5 Grammys, ya llevan 28 años de trayectoria, y ellos son ¡Los Paladinos! ¿Cómo se contranció, Noda, verdad? Poder hacerme catch up con ustedes y poder entrevistarlos Fíjate, no, que primeramente un saludo, verdad, a ustedes, al programa, que nos están viendo en este momento Un saludo cariñoso a los hermanos de Rialos, los Palominos Y pues estamos aquí para celebrar 50 años de la disquera, verdad, donde pertenecen los Palominos, ¿no? Y viene un disco muy pronto también, nuevo, de Palominos, bajo Freddy Records Y pues qué más que aquí en Las Vegas, ¿no? Celebrando ¿Cómo se sienten cuando se suben al escenario y aunque estuvieron ausentes por un tiempo La gente sigue cagostando todos los éxitos? Suele el amor, la llama, entre muchos más, ¿no? Pues creo que eso es lo que nos motiva a regresar, sino que creo que siempre que lo que la gente pide Es lo que el artista le da, lo que a nosotros, la gente nos sigue apoyando Y pues seguimos haciendo música nada ¿Qué consejo le pueden dar a todos los artistas que están empezando, ¿no? Que quieren llegar al lugar donde están los Palominos Ustedes ya no necesitan mucha promoción Nomás son los Palominos y la gente llega Así es, ¿no? Pues es bajo mucho sacrificio, ¿no? Que tuvimos en los principios Cuando estábamos en el 91 Para los grupos, no, pues ahora hay muchos tipos de medios, ¿no? Hay el Facebook, el YouTube, en aquel entonces no había nada de eso, ¿verdad? Pero lo que es la dedicación también, ¿verdad? Porque tiene que el grupo mantenerse unido La unidad es lo más importante en un grupo Y también alcanzar ese sueño, todo es posible, ¿no? Nada más con el esfuerzo Y hay que hacer muchas cosas gratis, ¿verdad? Muchas cosas que haces, el esfuerzo, sacrificas, ¿verdad? La familia y todo eso Hay que tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? Pero todo se puede lograr ¿Te imaginaban el éxito que tuvieron? Nunca, creo que para muchos artistas es un sueño Así como nosotros también estamos empezando, ¿verdad? De chicos viendo la televisión, viendo los Grammys Y todos los premios en la tele, ¿verdad? Y ahora llegar a hacer parte y ganar Esos reconocimientos creo que es algo muy bonito Y pues, como dice mi hermano A toda la juventud de la gente que se dedica a esta carrera, ¿verdad? Es algo difícil Pero cuando empiezas al arte, es algo muy bueno Ah, sí, eso es lo que le da el ánimo ¿Algún mensaje que le quiero mandar a todos sus fans antes de despedirnos? Nada más que gracias por el apoyo que nos han brindado durante tantos años, ¿verdad? Y esperen el disco nuevo Búsquenos en el Facebook de Los Palominos Oficial Que es el Los.Palominos Es el Facebook oficial de Los Palominos Chequen el Facebook para más informes de lo que está pasando con Palominos Como era el primer El primer sencillo que salió de este nuevo disco que va a salir Que se llama Con la Juventud de un Huracán Es una canción que dábamos con nuestro amigo Oscar Iván De Grupo Duelo, ¿verdad? Y vienen muchas muy bonitas canciones en este disco Solo el disco también va con el mismo nombre Se llama Con la Juventud de un Huracán Búsquenlo muy pronto Si usted tiene la favorita En octubre Pues, muchas gracias por tu tiempo Nos despedimos con Los Palominos Ya regresamos contigo, Ramón En Estrellas en Arizona ¡Gracias! 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 ¿Aven se recuerdan mi sonora? Se llama Acepta Me Gisele de Ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!